Ahora sí, está grabando. Ya estamos en la hora random. Por ahí varios siempre preguntan, ¿no? ¿Cómo es esto de crear un personaje para hacer tu cómic? ¿O para hacer tu historia? Etcétera. Y hoy día vamos a ver un poquito sobre eso, ¿no? Vamos a ver un poco de creación de personaje y después ya vamos a pasar a pintar, pues, a la ganjo, ¿no? Bueno, esto es lo que siempre hago. Ustedes ya me conocen, ya saben quién soy yo. Ya hago estas donceras. Y bueno, pues también a la hora de hacer el cómic de Limachan yo hago mis diseños de personajes, ¿no? Lima, Mosquegua, Madre de Dios, Loreto y Ucayali. Y todo esto, básicamente, podemos llamarlo el concept art, ¿no? El concept art es la parte previa a toda la producción de un producto audiovisual. Y justamente surgió allá por los años 30, 1930, con Disney, justamente, ¿no? Que hacía estos dibujos... Bueno, no solamente Disney, ¿no? Por ahí empezaba Disney, pero después ya otras compañías que comenzaron con esto, que hacía sus diseños de los personajes y de las expresiones, en una especie de cartilla. Y ahí nosotros podíamos ya ver qué onda con eso, ¿no? Cómo se mueve el personaje, cómo está en cierto ángulo, con cierta expresión, etcétera, ¿no? Y ya, pues, eso avanza. Y llegamos hasta los diseños ya más actuales, se podría decir, ¿no? Los diseños de personajes, como en el caso de aquí de League of Legends, ¿no? Que es uno de los juegos que yo más sigo, más que nada por el arte, porque el juego ya no estoy muy pendiente del juego. Pero, pues, hay ese estilo más realista, ¿no? En cuanto a lo digital, la gente suele preferir usar el Photoshop, el Clip Studio, el Paint Tool Site también, por ahí. Yo uso más el Photoshop para pintar, para dibujar, y el Clip Studio lo uso más para entintar, ¿no? Esa es la parte del entintado. Art Station es una buena página para que nosotros podamos ver todo el arte digital que existe por acá. Dice, la lechuga táctica, yo uso Paint. También pueden usar Paint, ¿ah? Es posible. Shigenori Soejima, a día de hoy sigue usando Paint Tool Site. ¡Manya! Gracias, Valram. Dice que es la primera vez que participas en el chat. ¡Bacán, bacán! Sí, ¿no? Igual son varias opciones que nosotros podemos usar, ¿no? Aparte de las páginas web como Art Station, donde más podemos encontrar el concept art es, pues, en el... en los art books, ¿no? En este caso es The Art of Remember Me. Aquí vemos el concept art de la protagonista. Claro que también es todo un proceso, ¿no? Esta es ya la parte final del diseño del personaje. Ya con el diseño que va a estar en el juego. Acá también vemos otro art book de El Hobbit. De la película de El Hobbit. Y también hay algunos art books como medio digitales, ¿no? Este es el art book digital de Overwatch. Donde vemos los concept de los personajes para las skins, ¿no? Y acá vamos a entrar un poco a los tipos de concept art, ¿no? Hay el concept art para personajes. Que es lo que vamos a hablar hoy día. Que es este, básicamente. Acá vemos, ¿no? Una especie de exploración del cabello. Por acá. Acá un poco de la ropa también. Vean ustedes las diferencias. Esos son como los tatuajes que tiene este personaje también. Así. Y, pues, es, como les digo, todo un proceso, ¿no? Al principio hacemos cosas bien sencillas. Bien tranqui nomás. Y ya después ya nos mandamos con el diseño tal cual, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Ya la silueta del personaje se define bastante bien. Sabemos que este personaje es hembra, se llama. Que sabemos que es este personaje justamente porque tiene esta especie de casaca súper grande. Los colores también son muy importantes. Los colores medio marrones. El color rojo, que es muy importante. Que va a ser como el punto focal de este personaje. También tenemos el diseño de escenarios. El diseño de escenarios o paisajes. En este caso es el Frenjord. Es un paisaje de League of Legends también. Acá lo vemos. Justo he puesto las canciones de peleitas, ¿no? Voy a poner algo más tranqui. Ahí está. Ya, eso es súper tranqui, ¿no? Ese es el diseño de escenarios. También tenemos el diseño de armas o props. También está dentro de todo eso. Viene a ser los distintos diseños que nosotros podemos generar para un cierto tipo de arma. Esto es más que nada en los shooters. E incluso hay diseños de piedras también, ¿no? Este... Si es una piedra que interactúa dentro del juego. Justo sale nuevamente otra canción impactante, ¿no? Si ponemos League. No, este es este... Estamos poniendo soundtrack de Genshin Impact. Este es de Inazumba. Ahí está. Ya, ya, ya. Vamos a dejar esa, ya. Porque si no me... Me sobrecaliento. ¿Cuánto cobras por dibujo? Depende mucho, ¿no? Del tipo de dibujo que se pida, ¿no? Por ejemplo, si es un retrato. Puede ser, no sé, pues... ¿Cuándo estaba? Entre 80, 100 soles, ¿no? También depende del estilo, ¿no? Si es un estilo más realista, va a ser un poco más caro. Si es menos realista, más anime. Va a ser un poco más barato, ¿no? Ahí yo saco el precio por una formulita que la tengo acá en mi Instagram. Lo voy a poner para que lo vean ustedes. Que es este de acá, ¿no? Este sujeto. Ahí está, ¿no? Este, básicamente es cuánto me demoro por chamba. Le pongo TT y en cuanto a la chamba le digo, ¿no? De repente son tres horas que me demoro haciendo esta chamba, ¿no? Y acá es, ¿no? Este, también tenemos que sacar cuánto te cuesta una hora de tu vida. En agua, electricidad, internet, mano de obra. Puedes meter hasta la comida, el alquiler, todo eso, ¿no? Y sacas tu precio, ¿no? Cuánto te cuesta. Y después, ahí ya comienzan, ¿no? El tiempo de trabajo, que digo que son tres horas por un trabajo. La hora de vida, que le puse 50 soles. Y multiplico, ¿no? Tres por 50. Y me sale ahí el costo, ¿no? Claro que he puesto tres porque es un monto X, ¿no? Porque en verdad una chamba puede demandarme cinco, ocho horas. Depende mucho del trabajo, ¿no? Por eso. Entonces eso es como la fórmula que yo utilizo, ¿no? Para cobrar. Le pregunté a un dibujante y me dijo 100 dólares por dibujo. ¿Es caro o barato? También depende, ¿no? La expertise del personaje que te va a hacer la ilustración, ¿no? Algunos sí suben el precio porque ya chambean para el extranjero también, ¿no? Hola, bits. ¿Qué tal? Depende. No se cobra por el tiempo, sino por la experiencia. Exactamente. También, ¿no? Eso también depende, ¿no? Por ejemplo, en la sección que pongo ahí, mano de obra, ahí ese es un poco subjetivo, entre subjetivo y objetivo, ¿no? Porque por un lado es subjetivo cuánto quisieras cobrar y el objetivo es qué tanta experiencia tienes, ¿no? Entonces ahí esa mezcla se añade también a esa hora de trabajo, hora de vida, digamos, ¿no? Buenas, bits. ¿Qué tal? Entonces continuamos por acá, ¿no? Y acá vamos a ver algunas aplicaciones, ¿no? Del diseño de personajes. En este caso es un personaje de League of Legends. Me hubiera gustado poner algo de Genshin Impact, pero lamentablemente los amigos de China no sueltan su concept art así nomás, ¿no? Pero creo que un artista cuando comienza a vender sus ilustraciones siempre comienza cobrando poco, o no sé. Después, cuando ganan más clientes, empieza a subir el precio. Claro, ¿no? Depende de la experiencia, como decíamos. Ahí está. Entonces, ese es como el concept de Rakan, del personaje de League of Legends. Y comenzaba pues con la exploración de cara, de rostro. True facts, dicen. De ahí pasa un poco a la exploración del movimiento de este personaje. Acá ya lo vemos un poco más detallado también. Por ahí. Por acá también ya va explorando un poco al diseño de las alas, ¿no? De las alas de este personaje. Que en verdad es con una especie de capa también, ¿no? Acá ya está más detallado, por ejemplo. Y acá ya está a color, ¿no? Esta es su pareja de Rakan. Así que siempre andan juntos ahí. Y esa es como la síntesis, ¿no? Porque acuérdense que esos personajes a la final les van a ser de este tamañito en el juego. Así que no conviene tener mucho detalle, ¿no? Puede ser más sintetizado como esto. Ahí está entonces. Y ya pues en el juego, como les decía, es una miniatura, ¿no? Y acá ya lo vemos con sus habilidades. Y este es el Splashard que siempre sale con un personaje. Sacan el Splashard, ¿no? Ahí está Rakan y Zaya. Incluso también está dentro de una cinemática, ¿no? Que hicieron cuando lanzaron estos personajes. De ahí está igual. Y lo importante del concept art es que nosotros hagamos que los personajes sean lo suficientemente reconocibles en cuanto a forma y color para que así lo modifiquemos un poquito. O bastante, como en el caso de las skins. Entonces, sigan manteniendo ciertas cosas, ciertas características que digan, ¿no? Ah, mancha, este pata es Rakan, ¿no? Aquí dice Fits. ¿Y qué opinas de plataformas como Freelancer o Fiverr? ¿Lo has intentado? Creo que son plataformas donde se ven resultados a largo plazo. Porque pensar que vas a ganar dinero de inmediato es medio falso. De hecho, ¿no? Freelancer sí lo conocía y Fiverr también. No he intentado en ninguna. Porque los freelancers, los freelance, los que me vienen son más locales, ¿no? De acá de Perú. Pero sí, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, en Fiverr, ¿no? Que es una plataforma que sí tiene bastante alcance. Podría ser algo ahí, ¿no? Me acuerdo del arte de LOL de hace bocha de años atrás, sin hate, pero está mejor el actual. De hecho, ¿no? En el pasado no era tan bueno el arte. Llegó un tiempo, ¿no? En que... Este... Jay Catacora, gracias por seguirnos. Llegó un tiempo en el que hizo un cambio radical. Y este... Ahora sí, el diseño es mucho más agradable a la vista, vamos a decirlo, ¿no? Bicolors. Gracias por seguirnos también. Y es después el skin, ¿no? Y acá está Saiya también. Entonces son detalles que nos permiten darnos cuenta de que Aman y este personaje es tal, ¿no? Dicho sea de paso, hay algunas skins de LOL que... Hay cierta confusión, ¿no? Por ejemplo, hay veces en que... Sobre todo con las últimas skins de... De Fénix Renacido, una cosa así. Donde el Saiya aparecía con este skin. Pero se parecía bastante a Ari. Que es otro personaje. Sobre todo por las orejitas, ¿no? Acá también tiene sus orejitas. Tenía las orejitas. Y medio que se confundía, ¿no? Entonces ahí también hay una delgada línea que se esfuerza a la hora de hacer las skins, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco del paso a paso del concept art, ¿no? Como les decía, esto es todo un proceso. No es simplemente lanzarilla. Y ese es el proceso que yo siempre sigo, ¿no? De hecho, este paso a paso fue con el que me licencié en la universidad. Hice una tesis sobre diseño de personajes. Proceso para hacer concept art. Y ese es el que yo coloqué, ¿no? En número uno está el brief, que básicamente son escritos. Que puedes escribir, ¿no? Mi personaje es un chico de 18 años. Tiene cabello marrón. No sé. Mide un metro ochenta. Y puedes poner también sus características de personalidad, ¿no? Suele ser alegre. Es bastante juguetón. Sin embargo, es bastante desordenado. Cosas así, ¿no? Y también puedes poner la ropa que quieres que utilice este personaje, ¿no? E incluso puedes poner un background. Como por ejemplo, ¿no? Mi personaje vive en el planeta... No sé, pues en el planeta... Cuchumil, ¿no? Así se llama, Cuchumil. Y pues hay toda una historia ahí, ¿no? Puede ser también. Entonces una vez que ya tienes eso. Que incluso, ya cuando avanzas con tu expertise, eso ya lo puedes hacer mentalmente. Pero también si es un proyecto más grande. Como por ejemplo un cómic de varios capítulos. Ahí sí convendría escribirlo. Para que tú te acuerdes cómo estás construyendo a tu personaje y se mantenga en el tiempo, ¿no? Después va a venir el paso número dos, que vendría a ser las referencias. En este caso es hacer un mood board. Como lo que yo tengo por acá. Por ejemplo... Bueno, este es un mood board X, ¿no? Y que acá yo coloco bastantes personajes para hacer mis prácticas de personajes. Pero se podría hacer algo parecido, ¿no? Que es básicamente buscar referencias en internet, en la realidad. Así. Y tú ya vas diciendo, ¿no? Ah, man, ya mira, mi personaje se parece en algo a este. Voy a tomar de repente la hombrera, ¿no? Que me pareció interesante. De este otro personaje voy a tomar, no sé, pues la espada, ¿no? Entonces ya tú vas construyendo en base a estas referencias tu propio personaje, ¿no? Que pueden ser ilustraciones y fotos de la realidad también, ¿no? No hay... No hay límites en eso. Ese es el mood board. Por cierto, el programa que puse acá se llama Pure Ref. Pure Ref. Lo pueden descargar gratis y lo usan, ¿no? Después ya vienen los bocetos y las pruebas de color, ¿no? Aquí es básicamente dibujar súper rápido, sin mucho detalle. Y probar el color, ¿no? Probar qué tal le va el rojo al personaje, qué tal le va el morado, qué tal le va el naranja, etc. ¿No? Y la idea de las pruebas de color es que limitemos bastante la paleta de colores, ¿no? Por ejemplo, voy a poner de nuevo acá el mood board. Por ejemplo, aleatoriamente, este personaje, ¿no? Este personaje de aquí. Si ustedes se dan cuenta, la paleta de colores está bastante limitada. Solamente es blanco, amarillo y el celeste, ¿no? Y bueno, el marrón, digamos que está por ahí, ¿no? Pero son... El marrón vamos a meterlo dentro de la gama de colores del blanco, ¿ya? Porque, por ejemplo, es blanco, grises. Un poco de grises para la armadura. Y dentro de esos grises, este marrón medio grisáceo también va a estar ahí, ¿no? Pero lo otro va a ser el celeste y el amarillo, ¿no? Y dentro de sus mismas variaciones, ¿no? Hay amarillos más claros, amarillos más grises. Y del mismo modo también los celestes, ¿no? Hay celestes más intensos. Van más hacia los azules también. Pero se mantienen por ahí, ¿no? Entonces, esos son como la paleta de colores de este personaje. Por ejemplo, a ver este otro. En este caso, lo más resaltante podría ser el verde, el amarillo. Y este color medio gris, ¿no? El color piel puede ser también, ¿no? Pero no es tan relevante en cuanto a la paleta. Y así con todo, ¿no? Un buen diseño de personajes tiene esa paleta limitada, ¿no? Pero claro, es la paleta limitada y sus variaciones, ¿no? Ya después cuando lo vayas a pintar le pones matices, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es que mantenga como esa paleta, ¿no? Por ejemplo, acá en la gentita del Genshin también, ¿no? Ya que estamos hablando de Genshin, también se ve eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver a Bávara. Acá está Bávara. Los colores que más predominan son los blancos y los azules. Incluso el color del cabello, medio grisáceo por ahí, tiene eso. ¿Qué dice aquí? Es verdad que todos los colores llevan un sentimiento, pero si el color es el dominante deja de tener un sentimiento y pasa a tener un sentimiento neutro. Claro, ¿no? Eso de la psicología del color es cierto hasta cierto punto. Por ejemplo, si es que pones... Más se aplica en diseño gráfico, ¿no? Cuando quieres transmitir algo y pones un color casi completo. Por ejemplo, el color rojo transmite fuerza, pero también puede transmitir alerta, ¿no? El color azul puede transmitir más calma, un azul más celeste, una calma más como de agua incluso, ¿no? Y esto se transmite de cierto modo, por eso hasta cierto punto, en el diseño de los personajes, ¿no? Por ejemplo, el de Bárbara, que es blanco prácticamente todo. El blanco transmite pureza. Se supone que Bárbara es como una especie de sacerdotisa de la catedral de Favonius, creo que es. De Mondstadt. Claramente está inspirada en las idols japonesas. Entonces, tiene que ver mucho, ¿no? El color blanco, la pureza. Y bueno, los colores azules, básicamente porque es de elemento agua, ¿no? Ella tiene elemento agua. Después también tenemos al buen Tartaglia, Childe o Nobil, como quieran llamarle. En este caso, el color gris puede notar un poco de realeza, ¿no? Ese gris mezclado con el rojo, sobre todo, transmite algo de realeza. Bueno, de ahí en cuanto a colores y formas, ¿no? Las formas un poco en punta también puede transmitir algo de fiereza. Pero, como su elemento es el agua, tiene esta especie de chalina que luego se va a transformar ciertas curvas. Incluso la espada también. Ciertas curvas para dar a entender eso, ¿no? Que es el elemento agua. ¿Quién otro, por ejemplo? A ver. El buen Xiong Li. ¿No? Este, nuevamente es el porte elegante. Bastante estilizado. Sobre todo en los hombros, ¿no? Que son estos bien, este... Bien quebrado. Después, esto de la elegancia. Tiene un montón de detalles en su especie de terno que tiene. La lanza también. Son cositas así, ¿no? O de repente puedes sacar la... ¿Cómo se llamaba esta? Klee. Ahí está. Sí, toda chiquita. Está chiquita. Quieres transmitir ternura. Entonces, la gran mayoría de cosas van a tener esta forma circular. Tienes el sombrerito de forma circular. No hay muchas... No hay muchas puntas como triángulo. Excepto en algunas partes que en verdad son más puntas abiertas. No son tan agresivas. Y pues, de ese modo te transmite cierta ternura, ¿no? Este personaje. A pesar de que es una criminal de guerra, ¿no? Y así, pues, ¿no? Eso es. Entonces, también tiene que ver, ¿no? Ahí está este... Beidou Suprema, sí. Tiene que ver en cuanto a forma y color también, ¿no? Y después tenemos ya la... Como último está, pues, el concept final. Que ya es lo que ya vas a colocar como referencia para ti, ¿no? Si es que vas a hacer tus cómics. Es bueno tener un concept final e incluso también expresiones del personaje, ¿no? Y acá es lo que les decía, ¿no? Recopilar ideas. Este es lo que hice para Laila Paukar, ¿no? Que es un personaje que cree. Este es todo el brief. La parte escrita. Bueno, ya me puse a hacer las referencias en el mood board. Que básicamente yo quería hacer una maga con ropa kusqueña. Específicamente esta ropa. Esta chompa roja, falda negra, con detalles ahí. pero también quería colocar algo de modernidad no entonces ahí me puse a buscar ropa un poco más moderna para mezclar ambas cosas y luego ya pasé a hacer los bocetos y las pruebas de color no en este caso hice manchas solamente puse a manchar y hacer varias propuestas 1 2 3 4 10 propuestas de este personaje con como el poncho que va a tener si va a tener un sombrero un chullo si va a tener panties largas cortas botines botas etcétera no es como explorar uno mismo y darse cuenta cuál es el que puede funcionar mejor no incluso ya acá ya podemos experimentar con la postura también luego ya pasé a un segundo paso donde refinaba un poquito más las cosas hacía ciertas exploraciones adicionales y ya pasaba pues a definir un poco mejor no las líneas y también ya me ponía a hacer las pruebas de colores en este caso incluso también hacía la prueba de color de la llamita que está atrás y acá tenemos no me puse a experimentar con los colores de siempre de repente ahí hice uno adicional qué tal salía a ver pero siempre manteniendo esa idea no el color rojo los diseños la la el poncho que va a tener con una especie de capa etcétera no y ya pasé pues a la conceptualización el concept final donde ya hice mejor el diseño es el como el boceto principal este ya es este las líneas más limpias la silueta siempre es bueno tener una silueta y todo va dentro de esa silueta no vamos a poner el color primero color base luego eso es lo que me demandó más tiempo hacer los diseños de hecho sea de paso esto no es muy recomendables yo este me fui en yolo pero no es muy recomendable porque si va a ser un cómic por ejemplo que planeaba hacer esto en cómic me metió en un buen lío este vas a tener que replicar esto una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez en todas las veces que aparezca este personaje así que posiblemente voy a terminar este muerto y en el suelo pero éste no es tan recomendable esto no por eso en cómic mientras más sencillo el diseño mejor voy a ver cómo hago pero eso lo saqué de illustrator lo realicé en illustrator y luego lo pasé aquí no y ya está todo bien detallado por acá para eso yo uso el deformar de photoshop me permite seguir las las curvas de la ropa etcétera no y después ya le pongo sombra no una vez que ya tengo eso le pongo sombras para darle volumen al personaje y de ahí es simplemente dar detalles no es algunos brillos por ahí y algunas brumas por atrás no para separar un poco el personaje de la llamita pongo un poco de bruma por acá ahí está y ya también brillito no por acá un brillito de las hojas de coca un brillito del báculo de ayahuasca también ahí está un poco más de detalle no chan 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 y este por último ya le hice como su su lámina no es la ila la bruja andina moderna y esto es lo que les decía no que pueden hacer como algunas bocetos de las expresiones del personaje para que ustedes se den una idea no claro que deberíamos hacer infinitas expresiones no porque si vamos a hacer un cómic tenemos que explorar todas las diversas expresiones que puede tener nuestro personaje pero acá solamente tenemos dos no que es como que te guiña el ojo y que está bostezando siempre y con el hoyito acá tenemos algunas como referencias que he utilizado en los diseños del cusco chamangues de los diseños del cusco chamangues que es así como como un tigre a buzón así que le he puesto acá también para el báculo y pues las hojas de coca que están para acá va a ser magia con las hojas de coca y esta es una exploración que hice para este como si fuese el cómic no hasta la isla hice síntesis ciertamente de los diseños está bastante sintetizado pero aún así tiene cierto cómo se llama cierta complejidad no entonces acá está pues laila y en lo que podría ser como una especie de palacio inca no pero con modernidad no es ese es el mundo del island es como un mundo moderno andino con magia tal cual y acá pues dejamos otros ejemplos no más como por ejemplo con lima chan también no hice mi brief de lima chan algunos bocetos primigenios de aquellas épocas el diseño original de lima chan y luego lo pasé a cómic le diseñó en cómic y le hice un rework posteriormente no y quedamos así con este diseño de lima chan y ya pues hicimos la vtuber que nos está viendo ahorita y lo que ya está en el cómic no también de cusco el personaje de lima chan también está acá cusco senpai acá tenemos algo del brief de las referencias perdón acá ya están algunos bocetos de este personaje esto lo hice junto con bueno me asesoraron dos amigas del cusco dos amigas ilustradoras y al final terminamos pues con este de acá no ahí está ya el diseño más limpio y acá ya lo tenemos no dentro de dentro del cómic el buen cusco senpai listo muchas gracias por escucharme y bueno como siempre pueden seguir en esta en este enlace entonces ese es como el el diseño de personajes básicamente el el proceso que yo sigo y el proceso que les comento a todos ustedes para que puedan también utilizarlo en la hora de diseñar sus personajes porque es muy importante tener bien definido a nuestro personaje antes de embarcarnos a un proyecto audiovisual no ya sea un cómic ya sea un incluso una novela ilustrada no una animación y así con todos los proyectos audiovisuales que puedas tener siempre es necesario bastante recomendable tener a tu a tu diseño de personajes no